Vamos a hablar con respecto de las partes de la creación y su estado. ¿Cuál es el estado de la creación? Lo que Dios creó en este mundo, que es lo que está por aquí abajo y lo que está allá encima. Entonces dice así. La creación en general está compuesta de dos partes. Gashmiyim peruhaniim, quiere decir la parte física y la parte espiritual. Hay los entes físicos que son los que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Vista, olfato, audición, gusto, tacto. Y se subdividen en superiores e inferiores. Ahora, los superiores, ¿qué son? Son todos los cuerpos celestes, es decir, los planetas, las estrellas, el espacio sideral, etc. Esos son los entes más físicos superiores. Los inferiores están constituidos por todo lo que hay aquí en la Tierra, que está a nuestro alcance. La Tierra, el agua, el aire, las plantas, etc. Todo lo que hay en ellos. A los entes espirituales son creaciones carentes de materia. Por eso son espirituales, no tienen nada de materia. Y, por lo tanto, no pueden ser percibidas por nuestros sentidos. Y se dividen en dos categorías. La primera categoría son las almas. Las almas que tenemos nosotros, las almas de todos los seres vivos. Y la segunda categoría de lo espiritual son los entes trascendentales. ¿Qué son entes trascendentales? Definimos cómo ellos traspasan los límites de la materia, pero se diferencia de la materia. Vamos a ver cuáles son. Ahora, ¿qué son las almas? Las almas son creaciones espirituales que tienen que entrar en el cuerpo. El cuerpo es el estuche de ese alma. Y se entremezclan con la parte física para darle vida a la parte física. Y puede manejarlo o puede someterse a la parte física. Y qué es la parte trascendental, la segunda parte espiritual, segundo tipo de espiritual. Son creaciones espirituales que no están destinadas a tener cuerpo. Son almas, como almas, son espíritus sin cuerpos, espectros. Y a la vez se subvenían dos categorías, que son las fuerzas y los ángeles. Las fuerzas que son, son las sefirot, lo que vemos siempre, el árbol de la vida, ¿verdad? Lo que es el árbol de la vida, cómo se conectan todas las fuerzas que viene del mundo superior hasta este mundo inferior. Y los ángeles son esas energías que son transportadas a través de todas esas fuerzas, esos entes espirituales. Los ángeles no son seres con dos alitas, con forma de cuerpo, ni nada. Esos son energías que nosotros creamos o que Dios nos envía, etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar. Hoy, por cierto, hay un shiú de ángeles mañana. Lo pusieron en el WhatsApp, que mañana hay un shiú de ángeles, un rabino de Argentina, etcétera. Ahora, hay otro género. Ya hablamos de las materiales, creaciones materiales, que subdividimos en dos. Uno son los astros, todo el sistema sideral, etcétera, estrellas, etcétera. Otros somos los seres creados, lo que podemos percibir con los sentidos. Los santos los podemos ver, podemos sentir su influencia, etcétera. Los espirituales vimos que son dos. Una son las sefirot, que es solo donde se conduce toda la energía, y otra la energía misma, que son los ángeles. Ahora, hay otro tipo de género de creaciones que está en el medio entre lo espiritual y lo físico. Está en la mitad, porque en verdad no puede ser percibido por nuestros sentidos, por lo tanto, no es físico. Pero tampoco está limitado, quiere decir, por lo espiritual. Tampoco son ángeles. Este género tiene sus propias leyes, sus propias características especiales. Tiene su existencia esencial, y se llaman los Shedin, Shim Dalet, los fantasmas, los espectros. Vamos a buscar aquí el pizarroncito y vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Entonces, si tenemos aquí, vemos, nosotros vemos que la mezuzah, vemos la mezuzah del pergamino, o vemos generalmente la cajita también lo ponen. Esta es la palabra Shed, que es que, vimos que Shed, fantasma, espectro. Pero le ponemos la Yot, ¿qué es la Yot? La Yot es la Jokmah, la inteligencia divina. La primera letra del nombre de Dios. Entonces, le ponemos la Yot, que es la letra primigenia de la creación del mundo. Entonces, nos va a dar acá, ¿verdad? Que para anular al fantasma, al espectro de la mezuzah, que va, que no es ni ente espiritual, y tampoco es un ente físico, lo anulamos con la sabiduría de Dios, de la creación, que es la letra Yot. Que es la letra Yot. Entonces, esta letra Yot, me va a formar la palabra Shaday. Hay muchas explicaciones de Shaday. Hay una explicación básica que dice Shomer Daltot Israel, que cuida las puertas de Israel. Por eso se pone la mezuzah. Otro es, que dijo al mundo, Dai, dijo a las leyes naturales, paren, quiere decir, puede influir y puede revertir cualquier decreto natural. Por eso, cualquier calamidad en la casa o algo, Dios no es libre, lo primero que se revisa es la mezuzah. Hay que tenerlas constantemente en revisión. Se le ponen boplas, todas esas cosas, para que se mantenga por mucho tiempo. Y es más fácil mantenerlas. No tenemos, o no estamos en el campo, ni estamos así, estamos en un apartamento, una casa, hay descondicionado, etcétera. Es diferente, pero igualito hay que ver. Y comprarlas de personas que son de verdad temerosas de Dios. instituciones que sabemos que el rabino lo va a traer, que es buena, etcétera, etcétera, y no va a engañar a ninguno de sus hijos. Porque hay muchas falsificaciones, lamentablemente. Ok, entonces ese es Shandai. Ahora, entonces son entre lo material y lo espiritual. Por eso, si nosotros, si tenemos, nosotros estamos en lo material, ¿verdad? Estamos en este mundo material. Y estamos arriba del mundo espiritual. El mundo de los fantasmas, los espectros, del Shed, ¿verdad? Está aquí. ¿En dónde? Está en medio. Quiere decir que si yo, como materia, me conecto al estudiar Torah, hacer buenas obras, mitzvot, y rezar, etcétera, me conecto con el mundo espiritual, yo le hago un sándwich a este y lo anulo. Tengo influencia sobre él desde arriba. Lo tengo abajo y lo tengo arriba. Esa es la importancia y esa es la ventaja de estar conectado con la Torah. Cambio, si yo solamente me dedico al mundo material, él está sobre mí y tiene una influencia sobre mí. ¿Ok? Entonces, cuando tienes que hacer algo material, algo espiritual, mira la persona lo que está perdiendo, creyendo que está ganando algo material en el momento, puede ser que estás perdiendo y este te lo puede echar a perder. Lo decimos, Rabot, Mahashabot, Belef'ish, Patzata, Shemita, como muchos son los pensamientos de la persona, pero al final se va a cumplir lo que quiere Dios. Por eso hay que pegarse a lo espiritual y dominamos también el mundo que está intermedio entre lo espiritual y lo material. creación. Ahora, hay algo mucho más especial en la creación que es el humano, el género humano. El humano es la única creación, es la única creación que está formada de dos aspectos, de dos creaciones también completamente opuestas. Es decir, nosotros tenemos dentro de nosotros un alma superior y tenemos un cuerpo inferior. Hay que invertir en los dos. Muchas personas hacen lo correcto, que es invertir en el cuerpo, por supuesto, es una obligación de la Torah. pero hay que invertir también de igual manera en lo espiritual porque los cuerpos tenemos que mantenerlo acá porque se nos dio, nos fue dado de garantía, de préstamo, tenemos que mantenerlo. Pero, y el estuche del alma. El cuerpo, depende de cómo se encuentre el cuerpo, así tendremos la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios en este mundo. pero la parte del alma, el alma es eterna. Aunque deje este cuerpo 120 años, ahí se puede ir a otro cuerpo, y puede ir a otro cuerpo, y puede ir a otro cuerpo, y ese alma puede existir en varias personas. Se llamamos lo que incluye las reencarnaciones. El ejemplo típico que damos de una vela, que la vela puede encenderse, y puede dar para varias velas esa misma llamita. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, pero, las velas se van consumiendo, pero la llama no. ¿Cómo va a permanecer la llama? A través de que yo encendí otra vela con esa misma llama. Esto no lo encontramos en ninguna otra creación. No hay creación fuera del humano que tenga estas cualidades. Por eso, en la creación, en el momento de la creación del hombre y la mujer, los animales y todas las criaturas, hasta los mismos ángeles, pensaban que el hombre y la mujer eran Dios. Eran Dios, porque tenían las mismas facultades de Dios espirituales. Recuerda que nosotros no éramos de, ahora, Dios, después del pecado, nos dio una vestimenta animal. Es la vestimenta de carne y hueso que tenemos. Carne, sangre, hueso, tenemos el nefesh igual que el animal. Ahora, dice el Ramjal, y en esto debemos tener mucho cuidado de no equivocarse al pensar que el resto de los seres vivos son similares al hombre. Yo no puedo llamar a la persona un animal pensante, como dicen los científicos como me enseñaron a mí en la universidad o en el colegio. nosotros somos animales pensantes. Tenemos el cuerpo como un animal simplemente para que ese alma pueda trabajar en este mundo. Lamentablemente vemos personas que su cometido en el mundo es correr no sé cuántas millas, a qué velocidad para asimilarse. Aquí me voy a asimilar a un guepardo, me voy a asimilar a un avestruz, a qué me voy a asimilar. Yo me tengo que asimilar a un animal para ver cuánto yo corro, cuánto yo salto. Tenemos que mantener el cuerpo sano y suelto. Por eso nosotros somos más débiles físicamente, porque la energía del cuerpo de la persona se invierte en sostener el alma, que es conocitiva, que es espiritual. entonces se invierte más en el pensar que en lo físico. El animal no tiene invertir en pensar, no tiene que invertir en mantener su alma, él solamente mantiene su cuerpo. Entonces el animal es más fuerte físicamente. Nace un potrillo, ya se pone en unos minutos, un tiempito ahí, ya está en, ya se pone de pie, ya se para. Un becerrito nace, ya está de pie. Toda la información que viene es lo que tiene que hacer físicamente. un bebé un bebé nace humano, mínimo un año hasta que empiece, porque se está desarrollando, él tiene la fontanela donde entra el alma, entonces se está hasta que sea la fontanela, se solidifica un poquito, hasta que empiece a ver el ambiente, la parte física, porque la parte mental es la que se está cultivando en el niño. Las emociones, el pensar, el reconocer, en ver lo que tiene que hacer, entonces está invirtiendo más fuerza en eso, entonces ya le va a costar la parte física, tiene su tiempo, ya vendrá. Por lo tanto, la persona debe invertir en mantenerse físicamente bien, pero no quererse asimilarse a un animal, tener fuerza, sano. Y para servir a Dios, servir a la humanidad, hacer el bien, y por lo otro, la mente. Esa es la diferencia, esa es nuestra misión. Ya que estamos las tres semanas, nosotros somos un templo portátil, cada persona es un templo portátil y nosotros tenemos el alma que es el Kodesha Kodashim, es el alma que tenemos dentro. Y si nosotros cultivamos ese alma, nosotros somos un templo, nosotros rezamos, estudiamos, caminamos, corremos para hacer mitzvot, para hacer el bien, para ayudar, para tener familia, etcétera, 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 somos un templo, somos los representantes de Dios, los más cercanos a Él. Por lo tanto, Dios nos pone la lupa más cerca a nosotros también. Espera lo mejor de nosotros. un perrito, nace perrito, muere perrito, no se supera, no estamos hablando de superación material, sino superación, puede ser que me haga, que esté amaestrado, ahora puede ser un perrito, puede ser mitzvot, un perrito, una persona que vino reencarnada en perrito, generalmente las personas que hablan mucho la Shonara, o que hablan de más sin que le digan. Entonces, el perrito, pues un lazarillo, hace una mitzvah gigantesca, puede ser un perro de salvamento, de bomberos, etcétera, también hace, también hace una labor gigantesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es su labor, no va a ir más allá de lo que le entrena. Por eso se llama, en hebreo, se llama entrenar o domar le alef, quiere decir enseñarle la alef. Hasta ahí llega, hasta la primera letra. Nosotros llegamos a todo el espectro de las 22 letras de la Torah. Ahora, el espíritu, el alma que tenemos dentro de nosotros, es muy fuerte, información, tenemos una información espiritual, genética, cada uno trae su información. Ahora, el espíritu vital de un animal solo es un ente físico. Pero mira, el animal entiende, el animal comprende, correcto, comprende si va a haber un daño físico o no hay un daño físico. Hay una ventaja o hay una ventaja físico. Le dan cariño, él devuelve cariño. Le dan maltrato, él se escapa o da maltrato. más allá no puede ser un animal, un animal doméstico. Animal salvaje no sabe por dónde te va a venir. La fuerza que tiene un animal salvaje no la tiene un animal doméstico por la misma razón, porque el animal doméstico al estar entremezclado con las personas tiene ciertos sentimientos y son también reencarnaciones de personas que vienen a cumplir una misión entre personas. Eso es un punto más complejo del Arizal, Shara Gilgurim, etcétera, no viene el caso ahora, pero para entender, esa es la razón, comportamiento animal, doméstico. Por eso en el templo ¿qué se sacrificaban? Sacrificaban animales generalmente domésticos, generalmente salvo el siervo o algo que podían ser en cierta ocasión, son casher, etcétera. Ahora, ¿qué animal llevábamos? La vaca, que son los 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 vacunos en general, los caprinos y los ovinos que son esos y de los pájaros la tórtora o la paloma que son más, son casher y son más apegados a la persona. Hoy en día no es muy común tener palomas, etcétera. En Francia tenía palomas, eran palomas mensajeras, eran palomas que tienen esa función de comida, etcétera. Ahora, en el mismo mundo animal hay un gran espectro de cuánta proporción de alma, si hay algo, alma rudimentaria o no hay. Es muy erróneo decir, el animal no tiene alma, tiene algo de alma muy rudimentaria. Es como el caso, ya de un caso extremo, por ejemplo. los hombres no tienen senos, las mujeres tienen senos, los hombres tienen senos rudimentarios. Tiene la forma, ¿por qué los tiene ahí? No sabemos, pero tiene la forma, tiene ahí, no se utiliza. Lo mismo, los animales tienen el espacio donde va el alma en su cerebro o no lo tienen, pero algo puede influir, depende de qué reencarnación ven que ese animal que era en la vida anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Cacher, se la va a hacer Shejitá, etcétera. Hay mucho, hay muchos factores, no hay un solo factor, entonces ahí vamos a ver la capacidad de ese animal. Por ejemplo, yo conocí un loro, que es yaco, grise de eso de África, que era catalogado según los psicólogos que tenía la capacidad de entendimiento de un bebé de ocho meses. Y eso ya mucho, un animal, un loro, que tenga una capacidad de un bebé de ocho meses, él decía, él comprendía, él trataba a veces contestar, a veces con gestos, etcétera. Pero, hay eso. Ahora, el hombre, la persona, tiene un alma, como dijimos, es un alma superior, no hay más superior, ni de los ángeles. Es una clase, dijimos, de creación distinta, especial, exclusiva, completamente diferente al cuerpo que posee la persona, y muy distante del cuerpo, muy distante del cuerpo. y viene y se entremezcla con el cuerpo por el decreto divino, solamente porque Dios lo decretó. Hay una función. No hay otra manera de meter algo tan especial, una información divina, un ente divino superior, en un cuerpo de tierra lo más bajo que hay. Yo lo he hablado una vez ya, pero voy a decirlo otra vez. Siempre se olvida, pero hay que tener en cuenta. Y esto no viene del Ramjal, este viene del Arizal. Es así. Tenemos lo siguiente. Si tenemos una persona, ¿verdad? Vamos a suponer que es una persona. ¿Ok? Esta persona le va a poner el alma. ¿Verdad? Ahora, la persona, este cuerpo es completamente tierra, por eso se llama Adán. que viene de la palabra Adama, que es tierra. Ahora, ¿cómo le hago para meter un alma para que funcione? ¿Cómo le meto un chip, como un celular, que le voy a tener un chip electrónico, que va a ser manejado de una central y va a cobrar vida ese aparato? Si al aparato le quito ese chip, el aparato no sirve. Es un aparato bonito de adorno y listo. Ahora, igualito pasa con la persona. El chip hay que meter. Ahora, ¿cómo se conecta ese chip? Esto es lo más material que hay, el cuerpo. Y lo más espiritual que hay es el alma. Vamos a llamar que este es el alma. ¿Cómo yo introdujo algo aquí? Bueno, yo no, a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo lo introduce aquí? ¿Cuál es la solución de él? La siguiente. Vamos a llamar a este eslabón de la cadena cuerpo. Y a este eslabón de la cadena lo llamamos alma. Kadosh Baruj Hu hizo lo siguiente. Tengo que buscar un eslabón de aquí con el eslabón de acá que me lo una. Si este es el cuerpo y esto es lo más bajo y esto es lo más elevado, primero yo tengo que tratar de bajar un poco al, un poco tengo que bajar el alma, traerla acá a este mundo y que sobreviva. Entonces, ¿cómo hago? Porque no tiene forma, no tiene forma, es una, no se puede percibir por los sentidos, algo espiritual. Entonces, Dios creó al alma que se llama Neshama, le creó el Ruah, el espíritu. Este es el espíritu. Entonces, con la cadena, estos dos eslabones, agarra un espíritu que es el aliento donde está el corazón y los pulmones, esto está en el cerebro y los pulmones. ¿Para qué? Pero todavía esto es espiritual, el aliento es algo etéreo, algo que va, que el aire no se ve. Lo que yo hablo no se percibe si yo no corto y hago palabras. Lo que yo respiro no se ve. Todavía es algo que se puede ir, no se puede mantener el cuerpo, porque eso es lo que pasa. Tengo orificios. ¿Por qué si tengo orificios y al irse el aire no me voy de este mundo? Tiene que una razón. Porque cualquier cosa que tenga orificio y tiene algo dentro, ¿por qué el alma no se escapa de mi cuerpo si hay orificios? Ok. Entonces, yo voy acá y tengo que bajar esto. Este es el cuerpo, lo bajo con el nefesh. El nefesh es la sangre y el hígado. Entonces, yo agarro el nefesh, lo uno con el ruah y lo uno con el cuerpo, entonces aquí ya hice una cadena de unir. De unir lo más superior con lo más inferior. Por eso hay cuatro mundos espirituales. Y en la tefilá, en el rezo, hay cuatro mundos espirituales y entonces hay cuatro mundos espirituales. Entonces, tengo aquí, primero, el cuerpo, que es lo más básico, que es el guf. Se dice guf en hebreo, ¿verdad? ¿verdad? 80 y es 89. Ok. Tengo después el nefesh, que es la parte física del alma, que sí siente físicamente, que es lo que llamamos el, la sangre, se manifiesta en la sangre. Yo quiero ver cómo está mi nefesh, me hago un examen de sangre. Después tengo que unirlo con el rúas, que es un viento, que es el aliento que está en el corazón y los pulmones. Por eso le dije lo de los huecos, porque mismo la palabra rúas, si yo la volteo, me da palabra jor, que es jor. Jor es un agujero, un hueco. Es decir, el rúas pasa por los agujeros nasales, por las fosas nasales, entra y sale y el alma no sale hasta que Dios los decide 120 años, mira, sale. Entonces el alma sale por aquí. Por eso cuando uno estornuda, ¿qué dicen? ¡Salud! Porque debería morir naturalmente y no lo hace. ¿Ok? Y la otra que viene es la neshama, el otro eslamo, que es la neshama, es el alma, que es la neshama, el aceite de la vela, shemen. Agarramos aquí y dice shemen, que es el aceite y es la hei. También la palabra neshama me forma la palabra shmone, ocho, que es un nivel ocho. Nosotros tenemos seis dimensiones en este mundo, norte, sur, este, oeste, abajo y arriba. En shabbat, recibimos siete, el brit milah, que es físico, que tengo que cortar una parte física del cuerpo donde la neshama se limpia, es ocho, ¿verdad? O sea, la neshama es shemen, el aceite de Dios, que es el aceite que le pone a la persona para que pueda vivir durante su estadía en este mundo, como el combustible. por eso, cuando algo se dañaba en Marruecos, decían, se le acabó el aceite. Ahora, entonces tenemos guf, nefesh, ruach y neshama. Son los cuatro componentes que son los cuatro componentes del nombre de Dios también. Las cuatro letras del nombre de Dios. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No hay pregunta? Buenas tardes, Javi. ¿Me escuchas? Sí. Hay una pregunta. ¿La inclinación negativa se ubica en el nefes? ¿O es el nefes? El yedzer hará. Muy bien. ¿Dónde ataca el yedzer hará? ¿Dónde ataca el mal instinto? Si ataca en el nefes, ruach, neshama, ¿dónde ataca? Ataca en todos. Generalmente, el nefes, como usted dice, que es la que está más pegada al cuerpo, es el que más quiere, porque el nefes ¿de qué se alimenta? Es la parte física del alma. Se alimenta de alimento, de comida. De ahí la necesidad de kasher. Que se alimente de cosas kasher, porque uno es lo que come, entonces, si adquiere cualidades que le permiten después no bloquear el alma. entonces, primero va a actuar sobre la parte física. ¿Vamos a la sinahoga? No, estoy cansado, no, tengo que hacer 20.000 diligencias, tengo que viajar aquí, tengo que buscar aquí, tengo que hacer esto, tengo que comprar 20.000 excusas, no voy a hacer, por dar un ejemplo. Ok. Después, el Ruach no tiene mucho problema, el problema de cómo se alimenta del estudio de Torah. ¿Por qué? Cuando una persona se sienta y, como estamos haciendo ahora, hablando cosas de Torah, a través de mi espíritu, estoy sacando palabras de Torah, esas palabras de Torah están limpiando el Ruach, que es lo contrario, si yo estuviera hablando mal de una persona, la Shonara, o estuviera diciendo palabras feas. La Neshama se limpia a través de buenos, te puede atacar, el ataque más fuerte es con malos pensamientos. Entonces, ahí para eso necesito adiestrar mis pensamientos y tener limpios mis pensamientos, no ver cosas que no tengo que ver, tratar de no estar en lugares que me pueden marcar, porque voy a ver cosas que no debo ver, no puedo sentir cosas, hasta olores que no debo oler, etc. Me van a saber, entonces, ahí yo me cuido el pensamiento, que es la Neshama, me cuido el habla, que es el Ruach, me cuido el cuerpo, que es, por ejemplo, la envidia, dice Rey Salomón, que carcome la envidia, o el querer ser negativamente como los demás, porque de los sabios yo puedo aprender, y eso se estudia así, eso es así, hay que hacer así, eso es bueno, pero aprender de los malos, es malo, entonces, eso cómo se va, también, a través de los ojos, se va limpiando todo, o sea, hay que tratar de hacer mitzvot que nos limpian, pensamientos, nos limpian los ojos, que es la vitrina del alma, nos limpia muchas cosas, entonces, hay que tratar todas las mitzvot, y todo eso fue hecho para limpiar, el ataque, el yetzer ataca por todos los flancos, él no tiene, él no tiene miramiento, por eso, decimos en el rezo de la amida, al terminar, el ohay, netzor le shonim, merabe, sustamir abimá, etc., viene la tefilá que nos dice, sálvanos de, el yetzer hará, por delante y por detrás, porque uno se cree que ya lo dejó atrás, que te está esperando la bajadita, como decimos en Venezuela, te está esperando abajo, que tú bajes, te está esperando para recibirte y hacerte tropezar otra vez, entonces, hay que cuidarse en todo, pensamiento, habla, acción, todo, va a atacar por todas partes, y más en esta época de materialismo, viene la época mesiánica, entonces, ya está gastando los últimos cartuchos, y en eso es lo que tenemos que invertir nosotros en que él no tenga éxito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Contesté la pregunta? Sí, Tengo dos preguntas, disculpe. Yo tengo problemas, diga a las personas. Dale. Sabes que en una parte de las revoluciones matricinas se dice que subyuda mi inclinación al mar y se conduzcan mis instintos naturales para que te sirvan. Eso es lo que hablamos ahora. Sería lo que usted está diciendo. Sí, pero nosotros lo pedimos a Dios, pero nosotros tenemos que actuar también. Entonces, lo hacemos nosotros y se lo pedimos a Dios. Todo lo que hacemos nosotros también se lo pedimos a Dios. No podemos salir a la batalla sin la ayuda de él. Ok, ok. Y la, gracias, y la última pregunta sobre a dónde entonces cuál es ese mundo que hay después de la muerte porque lo que no entiendo si es a ese nivel. Aquí no hemos hablado todavía de eso y ya vamos a llegar. Yo creo que más adelante habla de eso. Ok, ok. Habla sobre eso. Ahora todo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra persona? ¿Otra pregunta? Ok, seguimos. Dice así, sigo el mismo capítulo. Nosotros, por supuesto, conocemos las creaciones físicas. también conocemos las características. Podemos estudiar sus leyes naturales, física, química, biología en general, microbiología, todo. Ahora, todo eso es muy conocido. Ya agarró estudios científicos, etcétera. Dios le dio la facultad a las personas, a los científicos de investigar, de descubrir, etcétera. Pero, no es imposible comprender bien, comprender bien las creaciones espirituales. Porque no lo vemos. La persona dice, si no lo veo, no sé. No nos la imaginamos. Por ejemplo, si hablamos este mes, las tres semanas, de Keteshmeriri, por ejemplo. Le sacamos uno, dos. Un ente, que es un Shed, que es un intermedio entre espiritual y eso, que aparece estas tres semanas, etcétera. ¿Cómo le explico yo a la gente eso? Muy difícil. Y, por lo tanto, vamos a hablar de esto. Hablar de las características. Por supuesto, todo, según la Torah. No sabemos nada, si no es únicamente por la Torah. todos los demás que digan por los lados, estamos haciendo eco de cosas falsas, supersticiones, etcétera. Uno de los principios más importantes que hemos recibido es que todo lo que hay en el mundo físico tiene su homólogo en las fuerzas trascendentales. Todo lo que hay en el mundo físico lo hay en el mundo espiritual. Y hay, como hay un orden en este mundo de los elementos y cómo se maneja todo, también hay un orden y elementos espirituales que manejan todo. Todas las cosas que hay en este mundo físico y los eventos que le ocurren en este mundo físico, una cosa es la descripción de algo y otra es la narración de un hecho. Entonces, hay descripción de lo que existe y hay que narrar lo que ocurre. Ahora, estas fuerzas que estoy hablando del mundo espiritual son la raíz de todo lo que hay en el mundo físico. Quiere decir, Dios quedó primero lo espiritual y lo material no puede sobrevivir si no tiene un asidero espiritual, una base espiritual. El primer día, el ejemplo clásico, el primer día, Dios creó la luz. ¿Qué luz es esa? La Torah, la luz espiritual. Al cuarto día, solo en el cuarto día, creó las estrellas, los planetas, el sol, la luna, si los entes lumínicos físicos. quiere decir que cuando dice haya luz el primer día y hubo luz, no es la luz del sol ni la luna estrella, eso fue creado el cuarto día, salió a relucir el cuarto día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que primero se hizo lo que se llama el keter, la luz espiritual, que recordamos que esa luz espiritual tiene como vocal debajo del nombre de Dios, lo vimos hace tres semanas, creo, tiene una A que es una kamatz, que es como una T chiquitica debajo de la letra. Vamos a poner que X es cualquier consonante en hebreo. Entonces, esta kamatz se llama kamatz, la palabra kamatz quiere decir cápsula, quiere decir toda la información genética espiritual está encapsulada acá, que es el movimiento entre las sefirot, es decir, tengo el árbol de la vida, una kamatz es esto, y una kamatz es esto, ¿entiendes? Se va moviendo en diferente, va encapsulado, por eso hablamos que Rashid, si nosotros agarramos Rashid, es la explicación básica de la Torah. Entonces, vemos, cuando leemos Rashid, Rashid nos dice ahí, que esa es su ilulá este viernes, creo, su fallecimiento, Rabi Shlomo Benifraki, entonces, tenemos que, ahí está todo encapsulado, la información genética estuvo, de creación estuvo encapsulada y fue liberada, el primer día liberaron esto, el segundo día liberaron esto, el tercer día liberaron esto, el cuarto, quinto, sexto, ya, liberaron eso. Y la liberación total, quiere decir, cuando se vació todo lo que estaba ahí y hay que terminar de la acción, eso es shabat. Ahora, séptimo día. Entonces, quiere decir que cualquier cosa física tiene una base espiritual. como personas que dicen, bueno, cuando yo sea millonario voy a dejar de trabajar en shabat. No. Cuando yo o voy a comer casher cuando tenga mucha plata porque el casher es muy caro. Al contrario, o me voy a casar cuando tenga plata. Tampoco. El casarte te va a dar la bendición de la parte espiritual que tú estás haciendo. El comer casher te va a dar esa bendición. El cuidar el shabat te va a dar esa bendición. A lo mejor no vas a tener el mismo nivel de plata en la cantidad, pero vas a tener el shalom, la paz con Dios. Y vas a tener la paz en lo que hagas. Y vale más que la cantidad porque es lo que necesitas a la bendición del shalom, de la paz que es todo. Ahora, eso quiere decir que la persona esté contenta con lo que tenga. No es el concepto de conformismo en el judaísmo. Nosotros no nos conformamos ni materialmente ni espiritualmente. Nosotros decimos al tener el shalom en lo que tengo yo estoy feliz. Esa es la persona feliz. con su parte del shalom, no con su parte material. Ahora, tener su parte material, eso vas a tener el shalom. Entonces, todo va a través del shalom. Por eso, los koanín, la única bendición es el shalom. en la amida. Y después viene o se shalom bin broma. Todos estamos rodeados por eso. Terminamos de comer, decimos al final o se shalom bin broma. van a estar bien. Entonces, lo importante es que uno tenga con el shalom. Entonces, al tener la parte espiritual bien, entonces la parte material la vas a tener bien. Pero al tener la parte material bien, no te garantiza jamás que la parte espiritual va a estar bien. Falta con ver a las personas. Hay muchos genios de la economía. Hay muchos genios de las finanzas. Hay mucha abundancia en el mundo más que nunca. Y hay más desigualdad más que nunca en el mundo. Pero porque si lo material está bien, hay tecnología, hay todo lo bueno, pero no hay paz. La persona no está conforme, no conforme de que no quiere superarse, no. Conforme con lo que es la persona. no está conforme con su rol en el mundo. Está buscando cómo dañar al otro. Y estamos en la época donde hay materialismo máximo, hay de todo en el mundo para regalar, no necesitan ni vender. Hay superproducción de todo en el mundo y todo está caro, debería ser todo más barato. Y todo está problemas económicos en todos los países. ¿De dónde viene entonces? Quiere decir que la parte espiritual no la toman en cuenta, sino la parte material. Uno se puede escapar a otro país cuando hay problemas económicos, no le garantiza nada. En otro país puede tener otros problemas. Estamos viendo ahora en la pandemia gente que se escaparon, no escaparon que se escaparon que huyeron, sino que se escaparon por la situación. Y no les aseguro nada. ¿Quién esperaba esta pandemia? Que vamos a estar viendo, que no estamos viendo por Zoom y no en persona, etcétera, etcétera. Entonces, muchos son los pensamientos de la persona. Solamente el consejo, miren lo que dice, el consejo de Dios en lo que sea. ¿Qué es el consejo de Dios? La parte espiritual. Dios no te va a venir a aconsejar en el sueño, no te va a aparecer Dios en el sueño y te va a aconsejar, no. Dios te va a pedir que tú abras un libro y que entiendas y que veas, ahí está el consejo. Consejo quiere decir pon la parte física. ¿Qué es etz-atzad? Etzad quiere decir etzad como se escribe, atzad Hashem Itaku. Se escribe así. Para que vean que todo lo, no me quiero meter profundo, pero todo lo que es, es así. La palabra etz, ¿qué quiere decir en hebreo? Árbol. Árbol. ¿Cómo se escribe etzad? ¿Verdad? Entonces, quiere decir es el árbol de hei, el árbol de Hashem. Si tú aplicas el árbol de Hashem que es la Torah, la hei que es la Shehina, la presencia divina, entonces, por supuesto que vas a tener Shalom. No necesitas ver dónde hay mejor economía en qué país y necesitas ver por qué aquí no hay esperanza y en otro país hay esperanza, porque en otro país puede parecer así. Sabemos la historia judía en todos los países. Los países más cultos y los países con más esperanza hicieron holocaustos, etcétera, etcétera. Seguimos. Ahora, después seguimos. Dice, perdón, también sabemos por la tradición que cada elemento y cada proceso, una cosa es la descripción y otra cosa es la narración, una cosa es el elemento y otra es el proceso, que ahí en el mundo físico está controlado por un ser del género de los ángeles, cuya función hacer que ese elemento o ese proceso, el mundo físico continúe así como está. Como decimos toda la mañana en la tefilá, Jok Natan velo velo ya avor, él dio una función, una ley natural y no se va a salir de esa ley llueva, truene, relá, pase lo que pase, ese ángel tiene que cumplir esa ley. si hay el ángel encargado de que el sol salga todos los días, va a salir todos los días, salvo que venga Moshe o venga Yehoshua Binun, por los méritos de ellos, Dios paró el sol, ¿verdad? y pudieron ganar la batalla en Givón, etcétera, etcétera. son milagros una vez en el universo y si, y como lo vemos, los cálculos de la NASA dicen, pero faltan aquí unas horas de la, esas horas son cuando Dios paró el sol, eso los científicos no lo van a tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Ahora, así como también ese mismo ángel, esa misma energía está encargada de administrar y generar los cambios que deben ocurrir en el mundo físico de acuerdo todo con un decreto supremo de Akadosh Baruch. Quiere decir, cada hierba como dice la Gemara, cada pajarito, cada mosquito, cada cosita, fruto, flor, etcétera, tiene su ángel encargado. Cada nación en el mundo tiene su ángel encargado. pero la persona es la que puede controlar todo para bien o para lo contrario. La persona puede generar cambios si quiere. Por mi comportamiento bueno o mi comportamiento malo, Dios puede decir al ángel ese, tráeme un dilú, tráeme un inundación o tráeme un terremoto o aquí una hambruna o una plaga o trae mucha verajá, trae verajá, verajá, bendiciones, salud, alegría, como queremos todos. La cosa que si hay shalom, si no hay shalom, puede haber alegría externa, pero no hay shalom, no hay felicidad. cuando hay felicidad es un shalom interno de lo interno para afuera siempre. Primero tiene que estar la persona encapsulada su felicidad dentro, todo lo bueno adentro, entonces solamente después la persona puede llevar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hay una historia verídica de un judío que obtenía su mayor ganancia en Shabbat. Correcto, y yo conozco mucho, no hace falta, conozco personalmente. ¿Qué pasa? Pero decidió comenzar a guardar Shabbat y curiosamente comenzó a obtener una ganancia mayor, y no tuvo perdón correcto. Y hay también personas que perdieron todo por trabajar en Shabbat porque cada uno es súbdico, o mejor tenía que perder eso. Yo conocí un caso, una persona que tuvo que la valenu, no es para contarlo de maravilla, pero es un caso, que Dios decide quitarle toda la plata para mantenerlo con vida. Al mantener con vida y con mucho esfuerzo puede perder todos sus lujos y toda su fortuna. Lo valenu pudo casar a seis hijos que tenía y esos seis hijos se casaron con gente muy pudiente y está muy bien. Él lo tiene. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo? Te voy a quitar tu fortuna porque te voy a mantener vivo y te voy a dar alegría. Y sus hijos no necesitan nada. Ahora sus hijos lo ayudan a él. Ya está mayor. Pero hay de todo. A lo mejor si hubiera mantenido su fortuna él se mueve. No etcétera. muchas. Cada caso es particular. No se puede sacar nada. Por eso cuando tenemos pérdidas a veces es para darnos salud. Y si luchamos contra esa pérdida queriendo agarrar más ganancia como sea mudándonos o haciendo otra cosa o nuevo vemos que perdemos otra cosa. Después lo alemos. Eso es muy común. El Talmud dice que el alma de algunas personas deben ir primero al Geinom para entrar al Pardez. El Pardez solamente entramos con estudio de Torah. Vamos a entrar al Gan o al Edén. Podemos entrar al Edén y si somos Tzadikin al Gan del Edén al Jardín del Edén. Ahora en el Edén podemos entrar algunas personas tienen el Geinom la mayoría de las personas. Geinom no es una lavandería. Son las personas que no son Tzadikin que no van a venir en Gilgulim que no van a venir otra vez aquí reencarnados para corregir. Estas personas tienen que entrar al Geinom a los Tzadikin lo mandan otra vez a este mundo que no terminaron su función para que terminen su función en este mundo y no necesitan Geinom. El Pardez podemos entrar nosotros todo el tiempo estudiando Torah. Eso sí, tenemos que incluir los secretos de la Torah. Si nos quedamos solamente con los cuenticos y la alahá, solamente como nos los cuentan y no ahondamos en la alahá, de dónde viene la alahá, eso, eso. Hoy dimos un ejemplo con el shiur de halá, por ejemplo. ¿Por qué la masa se debe mojar y por qué se separa la halá? Hay un shiur que está en YouTube, lo decimos esta mañanita temprano, para darle a la persona por qué, no agarre mecánico, que se separa, que sale a ver ajá, está bien, pero por qué se moja, por qué se separa, etcétera, hay que saber. Ahora, eso es hidalpardez, eso es todo. ¿Qué pasa con el ángel que gobierna sobre una especie animal que se extingue? Pero ese ángel tiene otra, por ejemplo, se extinguió el pájaro Dodó, Dudu Dodó, pero hay otro pájaro, otro ave, perdón, un pájaro, un ave, de esa misma familia, de ese mismo género, ¿verdad? Entonces, ese mismo género, ese ángel es de ese mismo género, de esa misma familia, de esa misma especie, la especie se fue, lo que da la familia, que da el género, todo lo que estudiaron biología sabe toda la clasificación, pero está uno que da siempre que está sobre el género, entonces no se perdió el ángel. Ok, otra pregunta, ¿cuál es? Ya lo vi, no veo, me dice que hay uno nuevo, pero no veo la pregunta. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí, los que están pendientes, si quieren hoy, ya está llegando el internet, podemos tratar hoy a las siete, o mañana, bueno, mañana a las siete podemos tratar también, o me dicen, ok, me pueden llamar a mi celular, entonces damos, Baruch Hashem al mundo, amén, gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.